Hola a todo el mundo, soy Aron y esto es Wikicube. ¿Qué? ¿Por qué me he afeitado? No sé, ayer me aburría y dije, va, me afeito. Tranquilos, volveré a crecer. ¿Qué? ¿Por qué llevo gorro o porque el pelo está muy loco y no tengo ganas de peinarlo? ¿Qué? ¿Por qué estoy despierto a las siete y media de un domingo? Porque soy idiota. ¡Bananas! A ver, Javi, ¿qué hacemos aquí a estas horas? Sufrir. Estoy a ver en mi cama, pero venimos a sufrir. A ver, os pongo un contexto. Si Javi es Capitán América, yo soy... ¿Sabéis cuándo llega el malo y da una patada y saltan 20 extras? Pues soy el extra que vuela más lejos. Vale, más o menos esa diferencia de nivel. Así que nos esperéis ahora que le siga al ritmo. ¿Cómo vas así, tío? Estamos a un grado. ¡Ya! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.